Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Mazatlán contra Toluca en vivo, fecha y cómo ver el partido de la última jornada de la apertura 2023. Mazatlán y Toluca enfrentarán su último partido de la jornada 17 de la apertura 2023 de la Liga MX, donde ambos equipos buscarán colarse al repechaje o play-in. Tanto los de Sinaloa como los del Estado de México se están jugando su última carta para poder acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano de esta apertura 2023. ¿Cuándo? Será este viernes 10 de noviembre de 2023. ¿A qué hora? A las 19.06 horas. ¿En dónde? En el Estadio Kraken de Mazatlán, Sinaloa. ¿Dónde podrás verlo? En TV Azteca. ¿Cómo llega Mazatlán? El equipo de Sinaloa se estancó en el sitio 11 de la clasificación. Cuentan con 19 unidades, producto de 5 ganados, 4 empatados y 7 perdidos. Tienen 24 anotaciones a favor y 27 en contra, para tener una diferencia de goles de menos 3. Están a una unidad de la repesca, pero si de verdad quieren tener posibilidades de acceder a ella, deben de ir con todo por el triunfo. Los Diablos Rojos cayeron 3 a 1 como visitantes ante el Santos Laguna. Eso los deja en una situación de incertidumbre. Ahora todo es posible y todo depende de las combinaciones de resultados en esta jornada. Lo único que pueden garantizar es al menos permanecer en zona de repechaje, pero deben de vencer a su contrincante. Un descalabro los dejaría en serio riesgo. Los últimos 5 enfrentamientos entre ambos indican que el Toluca ha conseguido imponerse en 3 ocasiones, además de registrar un empate. Para encontrar la única victoria del Mazatlán, hay que remontarnos al 7 de agosto del 2020, cuando vencieron 2 a 1. La última vez que se vieron las caras, el pasado 12 de marzo, los Diablos valieron 4 a 1. Ambos equipos están presionando. No hay mañana, deben de tratar de imponer condiciones para salir airosos. Los últimos 5 enfrentamientos entre ambos indican que el Toluca ha conseguido imponerse en 3 ocasiones. Además de registrar un empate, para encontrar la única victoria del Mazatlán, hay que remontarnos al 7 de agosto del 2020, cuando vencieron 2 a 1. La última vez que se vieron las caras, el pasado 12 de marzo, los Diablos golearon 4 a 1. Los Mazatlecos son un club que buscan meterse por primera vez en su historia en una liguilla, pero para soñar con eso, primero deben de meterse entre los mejores 10 de la temporada regular. El problema es que su nivel no es para ilusionarse y conseguir dicho objetivo ante un evidente mejor equipo. La victoria los metería a zona de play-in, a la espera de otros resultados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. ¡Hasta la próxima!